...de la manera de venir a cobrar. ¿Cómo es eso? No puede, doctorita señora, ¿cuándo puede? Ah, ok, sale. Pero no, no, a todos siguen y vengan con investigamiento. Eso no es así. Aquí y encima, en China y donde quiera, no, no manches. Fíjate cómo, cómo tratas a la gente, no porque las veas solas, pienses que... Y ya no es la primera vez que vienen y todos, cada pinche semana, si ella tiene que pagar. Pero así no, hombre, puta madre. Se pasan de lanza ustedes. No, que educación es que la madre, con gente educada sí, pero con gente así como ustedes que a huevo quieren cobrar, no saben ni los problemas que tiene la gente y a huevo quieren la pinche, el abono. Qué bueno que... Nada más te dije que le voy a decir a Ramón, ¿tú crees que no lo conozco? Conozco a Ramón, conozco un chingo de Electra. Si yo soy de aquí, de Guerra Blanca, entonces, bueno, no quiero apantallar que la educación ni que la madre... La educación cuando se tiene, cuando alguien llega como debe de ser. Pero motivo y razón por la que no va a usted a abonar. Ah, chingado, puta, pues, ni mi marido.